En UKG creemos firmemente que las compañías son el reflejo de su gente. Cuando los empleados se sienten felices, apoyados y valorados, los resultados son increíbles. Nos especializamos en construir conexiones a través de las mejores soluciones tecnológicas de gestión de recursos humanos para todo tipo de industrias. Todo lo que hacemos está inspirado en las personas. Identificamos sus habilidades a través de nuestro motor de inteligencia artificial y encontramos las mejores oportunidades para potenciarlas. Ayudamos a resolver problemas críticos de negocio basados en productividad, ahorro, cumplimiento y compromiso. Con más de 13.000 colaboradores alrededor del mundo, ofrecemos soluciones innovadoras para nuestros clientes en miles de empresas y decenas de industrias. Cuando eres feliz haciendo lo que te gusta, se nota. UKG. Nuestro propósito son las personas.